Y ella me tiene como quiere y no lo ve No no, no no Y ella me tiene como quiere y no lo ve En la noche pensando en como poderte tener Me pierde en tu mirada, vaya Dios que gran mujer Contigo, pues a los dos hice más que tu amigo Estar sin ti para mi es un castigo Admiro tu cuerpo como el arte que lo es En la noche pensando en como poderte tener Me pierde en tu mirada, vaya Dios que gran mujer Contigo, pues a los dos hice más que tu amigo Estar sin ti para mi es un castigo Admiro tu cuerpo como el arte que lo es Mi cora lo llevo en su pantalón Me tiene enredado escribiéndole otra canción Me tiene como me quiere tener Esta noche dime lo que vamos a hacer Solamente puesto para concrecer Pero mami me tiene como quiere Baby dime que tu haces que bien Pa paso por vos en la noche Paso a buscarte y nos vamos por ahí los dos Dime lo que quiere hacer Solo te quiero conocer Sé que él no quería y tú sí me quería Ahora no me quiere ni ver Dime lo que quiere hacer Conmigo tú combinas bien Vamos a la cama, olvidamos el drama Y me voy al amanecer Dime lo que quiere hacer Conmigo tú combinas bien Vamos a la cama, olvidamos el drama Y me voy al amanecer En la noche pensando en cómo poderte tener Me pierde en tu mirada Vaya Dios que gran mujer Contigo, pues a los dos Hizo más que tu amigo Estar sin ti para mí es un castigo Admiro tu cuerpo como el arte que lo es En la noche pensando en cómo poderte tener Me pierde en tu mirada Vaya Dios que gran mujer Contigo, pues a los dos Hizo más que tu amigo Estar sin ti para mí es un castigo Admiro tu cuerpo como el arte que lo es 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 Gracias por ver el video